Nosotros tenemos una mirada muy municipal de la gestión en la cual sabemos que el desarrollo de los recursos que llegan aquí van para obras de infraestructura y servicios que le cambien la vida a los vecinos. Nosotros nos comprometimos con todos los ciudadanos de Córdoba que más allá de las entidades partidarias que tengamos, trabajar de manera conjunta con cada uno de los gobiernos locales para que el progreso llegue, para que la obra pública no se detenga y que a partir de esa obra pública no solamente genera empleo local, más arraigo en la localidad, sino también que mejoren las condiciones aquí en la localidad. Por lo tanto, para nosotros estar presente aquí es cumplir un compromiso y saber que hay un acompañamiento mutuo y un trabajo en equipo entre el gobierno local y el gobierno provincial.